¿Qué rollo banda? Este... Mi OXO Mi llamero está... Están poniendo la sección de hielos y todo ese rollo Esto de ir a entrenar a las mañanas al gimnasio, ir a correr a las tardes la verdad es un remedio para el insomnio Ya banda vamos de regreso para la casa es por este chido ya no lo alcanzan a ver Yo creo que voy a ir a la casa de Julio me parece o si no le digo que se den un rato a la casa va a cotorrer chido un rato Este es mi OXO Vean mi OXO Ustedes nunca han tenido un OXO y yo lo tengo en frente de mi casa Pues ayer banda ayer 15 años de mi papá lo felicité todo el rollo hablé con él tantito porque pues no podía Banda pues vamos bajando vamos para la casa de mi amiga la china así le llamamos así le decimos no así se llama no crean que así le andamos diciendo go 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 mi OXO banda que mames que bonito para que vean quien dice que las doñas no trabajan que voto que voto eh donde estas acá en tu casa vas a ir al cine los boletos eh ya compré los boletos cual vas a ir a ver la de mi casa la de mi casa la de mi casa a que horas la de mi casa vamos a ir tambien a esa vamos a ir con Naomi con este Kevin y con Karen ah tambien la de mi casa si ah bueno pues ahí nos vamos ahorita ah bueno ahorita vamos para allá por el cine sorry vato que vato a ver tocame te va a dar frio vato no es que esta bien desafinada desafinada desajustada es desafinada es el vato ah ya sabes tocar esa madre ah no es que no es que no es que no esta bien que tambien va a ir a esa a las 7 y 10 si ya va para allá o quien va te va a tener compró dos boletos no sé con quien ya te compró ya te compró señores que tambien va a ir julio si pero julio va para entrar no ya los compró eh ya nos compró todos ya va para allá oh nos compró todos la comida va a salir peor si va a salir peor ya ves la otra vez que compremos el hot dogs estos negros no han comprado su boleto no? ni yo tampoco ya lo voy a dejar eh eh por que? te voy a robar fórmate me forma para las volumitas? no aquí y para las volumitas? es una pilota o mi culo no no ahi esta el iban saluda iban el julio otra vez le digo el vato vamos con los pinches negros que muy levana y subes al fey pinche vato no fue pinche vato no fue no subes al fey no no me gusta el fey no el iban pero vien que pones tu carita frente el vato hazme mejor comer rico a ver actividad para los a ver hazme con Karen ya que hasta el Kevin se ganas con las mujeres verdad Kevin? es que me da una y voy a defender ya van a ver la verdad a ver tu bolsa Karen saque tu bolsa no aquí que esperes ey Kevin espérate negro en la sala no fue donde vino a ver pero extraño me acuerdo los ilusionistas Esta con madre, ya salimos de la prisión. Lo de que paso ya creo que es el veintitantos de junio. Es el cumpleaños igual. Esa, esa. A ver los pinches baños limpios. Ya, venimos saliendo con los negros. Ah, que pedo. Se va a acabar la pila. Vamos con el Julio, vamos por un taxi. Es esta, wey. Sí, sí, agárrala, agárrala, como su mamá. Que va esto, mamá. Que va. Independízate. En eso, wey. Oferta al 50% de panes caducados. Oferta al 50% de panes caducados. Oferta al 50% de panes caducados. Pero no manches, va, también no me queda nada de tu ropa, wey. ¿Qué me puedes heredar? Era de Monserine. Otra, wey, me voy a comprar algo, wey. Esto de encima. Estoy buscando cuando me den que son dulces, wey, no mames. Te vas a caer, Jimena. Agh, huele chocolate, wey. Corre, que se me va a acabar la memoria. Un pinche Julio, que le salió Aregia. ¿Crees que hayan sido por los sobretones? No, no, no. No mames, que te vienes a ver. Vámonos el chorizo ya, wey. Bueno, yo creo que ya vamos a dormir. Ya tengo un chingo de sueño. No sabe quién me estará hablando ahorita. Mames, y luego aquí no están las canciones de las viejas, wey.